Bienvenida al sorteo 66-24, estamos en Superastro Luna y para hoy sábado 9 de abril nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado se aciertan, las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan, las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado se aciertan, las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el número ganador, es el 4702, el signo Acuario, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 4702, Acuario, 4702 con el signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados, feliz noche.